Los danzantes conocidos como panzudos salieron a recorrer las principales calles de San Cristóbal de las Casas este domingo 22 de septiembre en honor a la Virgen de la Merced. Estos danzantes son caracterizados por la indumentaria que utilizan, la cual está compuesta por una estructura que está rellena de diversos materiales y son cubiertas por telas coloridas rematando el atuendo con una máscara. Según los relatos orales, los panzudos simbolizan los pecados de las personas. Se dice que entre más pecados se tengan que expiar, más grande y fea será la vestimenta que usa el danzante para curarse de ellos. Esta danza anuncia la fiesta mayor de la Virgen de la Merced, la cual es celebrada cada 24 de septiembre en San Cristóbal de las Casas. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.